Don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados de los príncipes de Asturias, ofrecieron anoche en el Palacio de la Almudaina la tradicional cena de despedida con la que ponen fin a su estancia oficial de verano en Mallorca. A la cena acudieron las principales autoridades de Baleares, entre ellas el presidente autonómico Francesc Antic y el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socias. La estancia de la familia real este año en Palma ha sido más corta que en veranos anteriores. La primera de las actividades públicas del Rey fue la audiencia oficial que ofreció el 6 de agosto a las principales autoridades de Mallorca y al día siguiente presidió la entrega de los premios de la Copa del Rey de Vela, que se disputa todos los años en la Bahía de Palma, en la que este año solo ha competido el príncipe. Otro momento destacado del verano tuvo lugar el domingo 8 de agosto, cuando los reyes compartieron en el Palacio de Maribén las últimas horas de vacaciones españolas de la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, y su hija pequeña. Los reyes y los príncipes reanudarán este jueves su agenda oficial en Madrid. ¡Gracias!